Sin ese poco un clap, si no creo del que conozco y por cantar No sé si estaré aquí, no, no sé si estaré allá Si mi mente estallara, si mi piedra detalla, suelto metralla Vaya donde vaya, doy la talla, rinconado en una esquina Jamás tiré la toalla, dando falla, falla Nunca calla, calla, igual que mi hermano el tribo, nunca falla, falla Esa estalla que hierve, la music me pierde Fumando jasenbares cuando el barman echa el cierre Después de los conciertos siempre acerme Hubo atas y verdes, corros en las calles con la gente Ambiente y caldente, rollo está caliente Sin máscaras que suelen a cascabel de serpiente De norte a sur, de orienta a occidente Tres manos al aire si lo sientes Che, 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 veré, más duro que un bereber Son los ritmos de la vez, poder toca con nivel Y putos sin dinero, putos fijos valen pobre El rap es el lujo de los pobres Raben, raben, llaves bailando entre cadáveres Pintando ruina de corona, caráveres del cabaret Pepinero, parsés, también los árabes El pano de otra sangre que siempre recordaré Ven, 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 a la escuela del placer Ven, 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 que te va a gustar, joder Brinkes el parque fluido y voces en los parques Quemando a quemarropa hasta que nació al Zardemont Dando pocos cuando el DJ suelta un par de Buenos temas y unas bases para rapearle Tenso y traba, tenso estrada Lo que el DJ me ha dado no lo cambiaría por nada Pierta y traba, tenso estrada Lo que el DJ me ha dado Na, 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 na ¿Cómo sería mi vida sin el rap? Sin ese fútbol trap Sin hablar del que conocí por cantar No sé si estaré aquí, no No sé si estaré allá, allá Si mi mente estallara, si mi piel va a detallar Rasga el pecho, asma, a la salvia De la flora y la verde que me dan la patria Nadie más me asara, doble cara Si intenta penetrarme, jame por la espalda Plan mal, planea, aloja, rame, canto Amenazo con el ojo abierto en alto Al hierro de sus tracciones, sus infartos Que intenta causarme esos marranos Vuelvo y sigo cabronazos ¿Quién me mira y se desliza? La verdadera rima mágica y que quieres más Y yo le digo, parce, venga, alguien aplica La verdadera sistemática, rimado Cualquier gozo o cualquier bobo Y si viene el tombo, pues lo juego por jodo Jódenme, jódame, mándenme si quieres Vuelve sin vida, pero nada de eso Y jódense usted también, que, que, que Que me odia, por fúmame un baretito Porque ya sabe follar con la rima De la mejor forma, tú quieres joderme Y no hay nada de eso, infórmate De cómo se hace el verdadero Ras, no es la mierda que tú haces Si no es verdadero, hazte pues Si, si, hijo, así cantando Como comiendo empanadas Como le andróme un tabaco O un cigarro O mejor un baretito Para que te vuelvas loco No sé si me explico Pero sigo contando las cosas más violentas Otra vez ya sabes tu mierda Me suena un poco oscurenta Lentamente sí, vete En mi nave espacial Y atrévete La relleta